¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, estamos con mucha información. Se viene algo muy lindo para la próxima semana. Se viene un día para dar, ¿sí? Así que vamos haciendo la invitación para el próximo martes. Seguramente vamos a tener algunos datos más, pero vamos haciendo esta invitación para Plaza Independencia próximo martes 3 de diciembre. ¿Algo para dar se llama? ¿En qué consiste? Esto consiste en que diferentes organizaciones se van a reunir para poder recibir todo tipo de donaciones que van a ser, obviamente, entregadas a diferentes centros que tienen diferentes necesidades de alimentos, medicamentos, diferentes cuestiones que hacen que nuestra sociedad pueda buscar en casa lo que tenga y lo comparta con el prójimo. Sí, con los más necesitados. Exactamente. Así que es importante un día para dar, próximo martes. Acá se va a saber bien dónde van las cosas, ¿no? Sí, seguro. Seguramente que sí. Y bueno, agradecemos a LegalMed que en la voz del doctor Patricio Grignola nos ha traído más información que queremos compartir con ustedes que tienen que ver con el subsidio de salud y todo lo que el usuario debe tener en cuenta. Somos familias tucumanas. El subsidio de salud está planeando un recorte brutal en prestaciones de discapacidad. Hemos recibido muchos comentarios de afiliados al subsidio de salud los cuales nos comentan que son los propios empleados de esta institución quienes ya les han advertido que para el periodo 2025 las prestaciones van a sufrir un recorte. Esto impactaría en una reducción no solamente en la calidad sino en la cantidad de las prestaciones de salud que actualmente reciben las personas con discapacidad. Por ejemplo, se comenta que en los centros educativos terapéuticos solamente se va a reconocer el periodo desde marzo a diciembre del año que viene. Es decir, que van a quedar afuera tanto enero y febrero. Esto va a significar que muchos niños que concurren también durante esos meses no van a poder continuar con sus terapias y el acompañamiento que reciben en estos centros. Así que lo que te recomiendo es que estés muy atento y hacer la denuncia y el reclamo correspondiente ante cualquier recorte en las prestaciones que recibe tu hijo. Esperamos también que el interventor del subsidio recapacite y comprenda que el recorte nunca tiene que caer sobre las personas más vulnerables. Y a vos simplemente te pido que compartas este video así somos muchos más los que estamos informados unimos nuestras fuerzas y luchamos por los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, Fabi. Ahí estaba entonces para que la gente tome conocimiento de lo que pueda pasar. Exactamente, porque vos sabés que la gente todos los años más o menos en noviembre, en diciembre hace todos los trámites para que los chicos puedan asistir chicos y grandes a los diferentes centros de día confiados en que la cobertura va a ser, como lo decía ahí el doctor entre enero y diciembre. Esto lamentablemente en el 2025 se va a ver afectado así que hay que tener en cuenta a la hora de realizar todos los papeles correspondientes para que esto no los sorprenda. Esto dice que va a ser a partir de marzo a diciembre entonces deberán hacer las gestiones correspondientes para que esto se pueda revertir. Muy bien, cerramos con el auspicio y luego despido a Fabi. Pa. ¿Has enfrentado alguna vez una situación de salud complicada y te has sentido desamparado por tu obra social? En momentos difíciles como estos, necesitas un respaldo confiable un equipo que defienda tus derechos y luche por tu bienestar. En el estudio jurídico LegalMed, nos especializamos en procesos judiciales vinculados a la salud. Nuestro compromiso es claro, defender tus intereses con pasión y determinación. Tu salud es tu mayor tesoro y nosotros nos encargaremos de protegerla. Contactanos ahora mismo y deja que nuestro equipo sea quien lleve adelante tus reclamos. Estudio jurídico LegalMed. Búscanos en redes sociales o envíanos un WhatsApp al 3814-6448-17. LegalMed. Tu salud es lo primero. Muy bien, gracias Fabi. ¿Algo me querías decir? Por favor. Mucho colectivo, poco caminata. Exactamente. Estábamos ahí escuchando algo de la nota y sería bueno que también se lo pueda hacer en vez de en el colectivo a pie, ¿no? Porque lamentablemente... Con los ojitos vendados, me decías también. Con los ojitos vendados podríamos intentar, porque lamentablemente nuestra realidad, las personas que caminamos las calles de Tucumán, nos vemos con serias dificultades a la hora de movilizarnos por la cantidad de obstáculos que tenemos en nuestro San Miguel y en todos lados, ¿no? Pero ya que hablamos de San Miguel, precisamos esto, que lo recorran, pero caminando, por favor. Bien, gracias Fabi. No, por favor. Que estés bien. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.